...en su deliberación y vamos a ver a Zoltan Kalash. Zoltan Kalash, sí, el húngaro. El séptimo atleta en la competencia. Se la pone difícil, precisamente, la representación de Eslovenia a estos últimos dos hombres. Vamos a ver su ejecución. Ahí vemos cómo no se detiene en ningún momento. Tiene una pausita, pero esa pausa no te la van a deducir, porque es un momento de estabilidad. Si subes más rápido te vas a caer, entonces es un pequeño impulso de estabilidad y sube sin ningún problema. Bastante bien el húngaro, bastante limpio hasta ahorita que le eché la sal. Sube nuevamente a los arzones y espera su salida un poquito con los hombros afuera. Se quedó con los hombros un poquito alejados del arzón. Entonces no se ve que pase por la vertical al 100%. Pasa un poquito angulado de la vertical. Yo lo he apresurado también por terminar su ejecución. También un poquito despegado a las piernas, pero por la velocidad de sus giros. Sí, recordemos que nuevamente los arzones son completamente de ritmo. Y sí se veía un poquito apresurado en, no sé si sea el ritmo que él toma normalmente, o pues es los nervios, ¿no? Que estás pensando prácticamente en no caerte y en la salida, entonces vas haciendo los elementos más rápido. Pero eso no te ayuda. Eso no te ayuda, primero, porque cualquier error seguramente te va a sacar y te va a tirar del caballo. Y segundo, porque te cansa mucho más. No puedes respirar igual que cuando tomas el ritmo que normalmente traes. Vean ustedes, con esta respetición, con lentitud se pueden observar los detalles de la evolución de los atletas. Ahí ya se estaba sentando un poco. Se estaba empezando a sentar. Y ahí les digo, nunca pasa exactamente por la vertical. Probablemente no es necesario, sin embargo, le da mucho más visión, le da mucho mejor final para los jueces el que pase directamente por la vertical y se vea bien terminado el elemento. Soltán Kalay de Hungría recibe 14.025.